¡Suscríbete al canal! Un grupo de personas de Villa Langostura de Buenos Aires adquirieron este lote, tiene dos hectáreas, está en pleno centro, estamos a media cuadra de Avenida Rayanes. Todos los departamentos tienen una vista increíble, si no es a la cordillera, al Cerro Vallo. Sí. Esto me encantó, de que vos llegas con tu auto, estacionas en tu cochera, tiene una baulera impresionante para guardar todas las cosas que necesitamos, esquí, ¿no? Exacto, sí, esta es la idea. ¿A dónde? Y de ahí el ascensor que se comunica con la planta baja, primer piso y segundo piso, ¿sí? Los departamentos son monoambientes, dos ambientes y tres ambientes. Luego se va a agregar el sector de Zoom. ¿En la segunda etapa? Exactamente. ¿Esta segunda etapa qué servicio vamos a tener? En la segunda etapa se van a comenzar los amenities que cuentan de un salón de usos múltiples, parrillas y pileta, en la parte más casualidad del lugar. ¿No se puede pedir más? Complejo Patagonia, vicio Langostura, destino velea para todos. ¡Esta segunda etapa! 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 ¡Esta segunda etapa!